Bueno, desde el inicio de 1971 he visto clientes, aficionados, profesionales, he visto todo tipo de guitarrista por el taller. Y cabe resaltar también grandes nombres y grandes figuras dentro de lo que es el toque de la guitarra, como puede ser, no sé, Regino Sainamaza, Merchor de Marchena, Paco de Lucía, Mario Escudero, en fin, una serie de todos. Se puede decir que prácticamente todos los profesionales de la guitarra hemos tenido contacto con ellos porque han tenido contacto con nosotros, con nuestra guitarra. Y cabe resaltar, pues eso, en la época esta de los años 70, como la evolución que hubo en el flamenco fue importantísima. O sea, el flamenco cambió desde esa fecha, tanto en el toque como en la estructura, como en todo lo referenciado a lo que es la guitarra. Bueno, la guitarra, por ejemplo, cambió también. Antes la guitarra de flamenco era la guitarra de Ciprés, la otra guitarra de flamenco. Entonces, mi padre y mi tío construyeron guitarras flamencas en madera de Palo Santo. Y, bueno, Paco de Lucía fue el que en la Río le gustó y entre los dos, entre mi padre y mi tío y Paco de Lucía, pues cambiaron la estructura de la guitarra flamenca. Ya no era solo la guitarra de Ciprés, sino que nació la guitarra de concierto, la guitarra de Palo Santo, de flamenco, gracias a la fusión que hubo entre ellos. Eso también cabe resaltar lo que fue un antes y un después en la guitarra flamenca.